Bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que ustedes muestren muy bien. Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy no vamos a cocinar. Voy a pintar macetas. ¿Qué tanto les interesará esto a ustedes? No lo sé. ¿Qué tan bien se escuchará y se verá este video? No lo sé. ¿Qué tan bien me quedarán estas macetas? No lo sé. Cuestión que, como les he contado en algunos de los últimos videos, me estoy volviendo una señora con plantas, ¿no? Ya era una señora loca de los gatos, ahora estoy diciendo una señora con plantas. Hace tiempo que vengo buscando macetas cute o elegantes, minimalistas. Como las que encuentro y me gustan son muy caras, venían diciéndome hace tiempo. Melissa, pintá vos tus macetas. Y yo como que, no, pero yo quiero las que son como de cerámica, pero brillosas. Y bueno, saben muy caras. Ese es el tema, saben muy caras. En algún momento me compraría alguna maceta como la que yo digo que quiero, pero el otro día le robé muchos hijitos al aloe vera de mi papá. Así que tengo acá todo un ejército de aloe veras. Y también tengo esta planta que está muriendo. Claro, chicos, paréntesis. El hecho de que yo tenga plantas no quiere decir que las cuide bien. Si alguno de ustedes sabe de plantas y me quiere ayudar, bienvenido sea. Esta se llama potus limón o potus limón o potus neón. Pero bueno, googleando, te dicen que si tus hojitas se ponen negras es porque están ahogándose, se están pudriendo, les pusiste mucha agua. Y por otro lado también te dicen, ah, pero si están secas también se ponen así. Y yo como, bueno, ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy poniendo de más o de menos? Pero también me doy cuenta de que acá en esta maceta hay como tres plantitas de estas, así que las quiero separar. Me gustaría poner tipo una acá, una acá, una acá. Y acá poner aloe veras. O este es un esqueje de potus que está creciendo. Que algún día vivirá acá, por ejemplo. Pero bueno, vamos a pintar. Como les dije, a mí me gustaría que sean cosas sencillas. A esta tengo ganas de hacerle cara de mi gato trapito. A esta podría ser lila con rayitas blancas y por ahí amarillo y rosa. Debería agarrar un lápiz y bocetar, ¿no? Nunca era planificar las cosas. Quiero que tenga ojitos cerrados porque así es más fácil. Lo que sí no va a tener orejas. O le puedo hacer orejas con arcilla. A ver, esta es la arcilla que me quedó de chopstick. Pero debe estar más seca que... Si la pongo en agua se ablanda. Creo que lo primero que haría es pintar lo gris. Me compré esta cosita que supongo que es para pastillas, pero siento que me va a venir bien para mezclar colores y guardarlos y que no se sequen por lo menos tan rápido. Creo que no lo pensé demasiado bien. Evidentemente no lo pensé demasiado bien. ¿Alguna vez pienso demasiado bien las cosas? Soy una idiota, boludo. Bueno, mi idea de que sea prolijo se está lleno al carajo porque esto va a ser muy rústico. ¿Será buena idea usar estas esponjas de maquillaje? Sacrificio, sacrificio, sacrificio mi esponja con... Sí, mejor sí. Ey, ey, esto es mejor que el pincel. Eh, 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 está haciendo el efecto que quiero. Y acá tenemos mi maceta gris. Yo creo que debería ser más clarito. Maldita sea. Bueno, vamos a dejar la maceta a trapo y vamos a pintar. Esta será lila con líneas blancas. Me siento una nena en jardín de infantes pintando algo para la mamá. Pero la mamá también soy yo en este caso. Pero viste, cuando te pintan cosas todas deformes y vos tipo, ¡ay, gracias, hijo! En pantalla ni se nota que es lila, parece blanco. Igual que mi remera, que es lila, pero sé que parece blanco. Bueno, maceta lila. Voy a pintar esto de amarillo, pero de este amarillo así como viene. Esta pintura no se está comportando como yo quiero. Lo que sí, hasta ahora no me he manchado la remera. Ya le metía más pintura a este tipo, ni se había secado. Vamos también a dejar que se seque. Vamos a tratar la base de la última. Uno, 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 dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se rompió. Bueno, correspondería trapito. Finalmente, trapitos color. Uy, sí, miren esa diferencia. Que después se va a oscurecer y va a quedar muy bien. Hora de las líneas blancas. Ey, no, 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 bad. Ok. Vamos a ver. Bien. ¿Qué pasa, Pepita? Ay, che. Sé que es un video que no va a tener muchas views a comparación de otros videos, pero yo estoy disfrutando. Hemos sido bendecidos por la presencia del señor trapo. Es que él siempre come en esta mesa, chicos. Hemos invadido su espacio. ¿Ven que no es un gris feo? Es más parecido a ese. Es un gris belleza. Un gris trapo. Dale, Rosalcani. Mándame, se me da para mis gris. Momento trapito, chicos. Creo que nunca tuvimos un momento trapito. Ahora que la veo ya no me gusta tanto. Pero no importa. Y sí, borré todo el diseño, ¿vieron? La amarilla es la que menos me gustó porque al final el color ese quedó medio raro, ¿no? Le voy a escribir U. ¿En blanco o en negro? En blanco siento que fluiría más, pero en negro va a resaltar más. Dice la U. Debería haber sido más grande, ¿no? Bueno, de lejos creo que se ve prolijo, ¿no? Creo que está muy bien, ¿no? Ese es el boceto. Ahora a intentarlo. Bueno, quedaron medios mochos. Creo que ya está lista, chicos. Le pintaré una segunda capa acá a lo blanco. ¡Qué un tapito! Me está mirando. Él sabe, él sabe. ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? Está viniendo, chicos. Está viniendo. ¿Lapi, Lapi? Lapi, mira. Sos vos. ¿Te gusta? Sos mi musa inspiradora, mi musa inspiradora. Bueno, muso. Soy boluda, ¿no? Debería haber pintado la segunda capa de blanco antes que la boquita. Se acostó sobre un toalloncito, chicos. Ese toalloncito no es para vos, bebé. Pero igual te lo perdono. Ahí está el tapito y su maceta. ¡Uy! Se apagó el celular. ¡Uy! Ya no hay escenas de cerca. Ja, ja. Ya no sirve esto porque ya no estoy filmando con el celular. Me gusta la macetita. Igual el color, si bien quedó mejor. Ven que eres más marroncito. Bueno, en vida real no se ve tan diferente. Lo dejo en ese ángulo, chicos. Ya fue. Fanta. La rosa. Trapis. ¿Qué hacemos con la rosa? Tengo esta que dice Ubu. Esta así. Esta inspirada en vos. Y la rosa no sé qué hacerle. Le haría esto, pero la idea también es que sea diferente. Qué bonito. Ya fue, chicos. Le voy a hacer esto, que es lo que a mí me gusta. ¡No! Mirá lo que hice, chabón. Bueno, así es la ley. Estuve súper atenta todo este tiempo, pero justo ahora que acerco a la cámara para que vean lo prolija que soy. ¿Qué sucedió? La acabo. Lo que decía, estas macetas no pueden quedarse afuera. Con incidencia se va a correr toda la pintura, ¿no? ¿Qué pasa, Tapu? Quería ir a jugar con Chosti, pero a Chosti no le gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tapu? ¿Estás feliz? Nunca hablas tanto. ¿Qué pasa? ¿Te gusta tu maceta? Vení para acá. No, no, no. La pieza de Chosti no. Maceta trapo. Maceta lila. Maceta rosa. Maceta U. Pero bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, den like, comenten, suscríbanse al canal y, por supuesto, activen la campanita. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Al fin, al fin, no, yo que se hucha bien, ¿no? Pero bueno, yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Mentira, hay más. Hey, hey, hey. Logré revivir la masita y le estoy haciendo orejitas. Igual ya se dan una idea de cómo va a quedar porque, bueno, se ve gris. Pero cuando se seque va a ser más blanquito. Bueno, che, me las arreglo bastante bien por ser que estoy haciendo cosas que no suelo hacer, que no sé hacer. Bastante bonito queda. Hola, tecito. ¿Quieres tener tu propia maceta, tecito? ¿Quieres ser tu propio jefe? Acá está el tecito. Hola, tecito. ¿Quieres ser tu propio jefe? No, no me gusta. Un macetrapo se tiene que llamar, ¿no? Bueno. Así lo voy a dejar cuando se seque mañana la lija. Bueno, chicos, ya pasó un día. Ya se secaron las orejitas. ¿Quieren ver cómo quedaron? Se partieron, chicos. Se partieron. Supongo que la arcilla se contrae un poco cuando se seca y eso hace que... Se contrajo y se despegaron. Así que nada. Después de esto lo lijaré y quedará un trapo sin orejitas. O si saben alguna otra opción que pueda servirme para esto, me la comentan, por favor. Porque la verdad que les he quedado re bonito con orejitas. De todas formas, igual me gusta. ¡Yay! Ah, por otro lado, les voy a mostrar que acá está el potus lemon en esa macetita. Acá está la mariana en esta macetita. Ahí quedó otro potus lemon. Y acá quedó la maceta Ubu con un pedacito de mariana. ¡Trapi! Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.